CR7 no votó por Messi y Messi también aplicó una muy buena. Además, otras tantas revelaciones sobre el premio de Best. Una nueva entrega del premio de Best se ha llevado a cabo. Y como siempre en este reconocimiento, el debate y la polémica después de conocer a los ganadores no puede faltar. Sobre todo, cuando se ha dado a conocer por quienes votaron los futbolistas. Pues muchos de ellos terminan dando su voto más por compromiso o conveniencia que por realmente una convicción de que están votando por los mejores futbolistas del mundo. Pues para quien aún no lo sepa, todos los entrenadores y capitanes de las selecciones del mundo tienen tres votos para elegir al mejor futbolista del planeta. De hecho, un perfecto ejemplo de que muchas veces los futbolistas votan por conveniencia o compromiso es lo que históricamente ha pasado con Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Pues este año, al igual que en el pasado y prácticamente siempre, ha elegido el primero de sus votos que otorga más puntaje para uno de sus compañeros, Matic de Ligt. Y no para Van Dijk, quien por todos ha sido reconocido como el mejor defensa de la temporada pasada. Además que, oh sorpresa, ni su segunda ni tercera opción fue para Messi, ya que Cristiano jamás ha votado por Leo en un certamen como este, pues según el comandante, Mane y De Jong tuvieron un mejor año que la pulga. Y por el contrario, Messi sí consideró a Chris como uno de los tres más importantes jugadores del planeta, así como en el año pasado, pero no como el mejor, pues para Leo, el mejor de todos fue Mane. ¡Qué bien aplicada, Messi! Así no le dio puntos a su más cercano competidor, que era Virgil van Dijk. Y en tercer puesto, el argentino eligió a su nuevo compañero, Frenkie de Jong, por lo que como siempre, Leo también regaló puntos a por lo menos un compañero suyo. Además de que otra votación que llamó la atención del 10 del Barcelona fueron sus elegidos como técnicos del año, pues hizo un lado al ganador de la Champions, Jurgen Klopp, para incluir al técnico de River, Marcelo Gallardo, en tercer puesto. Ah, ¿será que no supera la remontada de Anfield? Y por último, completaron su lista con cinco puntos, su padre futbolístico, Pep Guardiola, y con tres, Mauricio Pochettino, su compatriota. ¿Y Valverde? Pues bien, gracias. De hecho, el que terminó con mejores críticas después de revelarse las votaciones fue precisamente Van Dijk, ya que demostró muchísima congruencia con lo que había expresado unas semanas atrás, donde dijo que Messi era el mejor futbolista del mundo para él, y por ende, lo eligió como su mejor opción, dejando en segundo y tercer puesto a sus compañeros Mané y Salah. Otro que también fue congruente, como ya lo habíamos previsto, fue Sergio Ramos, quien ya había anunciado que era bueno darle variedad a la gala de premiaciones individuales y que no siempre Messi y Cristiano ganarán todo. Por eso, el capitán español votó como primera opción a su compañero Hazard y en segundo puesto, sorpresivamente, a Mohamed Salah, a quien lesionó en aquella polémica final de Kiev. Y su tercer voto fue para Cristiano, otro recurrente elegido por Ramos en estos galardones. Otro dato curioso es que después de la terrible bronca en Copa América entre Gary Medell y Lionel Messi, que les costó a ambos una tarjeta roja, el capitán chileno demostró que lo que pasa en el campo se queda en el campo y no dudó en darle el primero de sus votos al argentino. Estas fueron las votaciones más curiosas de los grandes futbolistas, así que déjanos en los comentarios tus impresiones al respecto y tu propia votación. Así vemos con quiénes están de acuerdo. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima.